Corría el año 1985 de la era cristiana, cuando en un pequeño pueblecito del Pirineo, Aragón, un suceso convirtió al mundo entero, incluido España. Los habitantes de ese millón río no eran felices. ¿Por qué no eran felices los habitantes de ese millón? ¿Acaso no vivían en un bonito paraje rodeado de bosques, en valles y en montañas? ¿Acaso no pescaban ricas truchas altarinas de las aguas cristalinas de los ríos que pasaban por allí? ¿Acaso no comían buenas costillicas de cordero o qué? De todo ello tenían, de nada les faltaba. Comían y bebían, ¿de qué coño se quejaban? Se quejaban de vicio, de ese vicio natural que todo el mundo disfruta, menos los chicos de plan. En un pueblo situado en el alto de Aragón, viendo la televisión, hallaron las soluciones. Un problema suscitado a todos los hijos de varones, que es la recuperación de una especie en extinción. En el pueblo no hay mulleri, sin mulleri no hay plan, protesta el sacristán con aire de don Giovanni. Ya no hay bodi, no hay banqueti, no hay bautici, no hay amores, solo queda el olore de los capullos en flore. En el pueblo no hay mujeres, y sin mujeres no hay plan. Vas a ver cómo lo harán, tanto mozo solterón. Todo el mundo se prepara, elabora las cuestiones, de traer a las regiones mujeres de importaciones. Los chicos de plan, que son los que están, que están dispuestos a hacer las revoluciones. Los chicos de plan, que locos que están, pues las mujeres solo traen complicaciones. Los chicos de plan, que están como un flan, asustados ante tantas tentaciones. Que son los que están, los chicos de plan. Se ha fijado el domingo como días excepcionales. Será un gran carnaval, anuncia al concejal. Presto, subito, la noticia se difunde con detalle. Habrá que limpiar la calle y hacer souvenirs del valle. En honor a San Antone, salen unas procesaciones. Y tutti con devuaciones, entonan el alirone. Habrá bodi, habrá banqueti, habrá bautici, habrá amores. Y perdurará el olore de los capullos en flore. En el pueblo no hay mujeres. Y sin mujeres no hay plan, y él sabe si verán, y no se mancharán. En cenar, cenar, que duerme, sueñan con su enamorada. No cesa la serenata de suspiros de amores. Los chicos de plan, que son los que están, que están dispuestos a hacer las revoluciones. Los chicos de plan, que locos que están, pues las mujeres solo traen complicaciones. Los chicos de plan, están como un plan, asustados aún de tantas expectaciones. Que son los que están, los chicos de plan. Ese día es la hora, son las diez de la mañana. Repican la campana, ya viene la caravana. Mamma mía, cuanta donna, mamma mía, cuanta gente. Reporquen y prominenti, en los cinco continentes. Por el vino suena la música, es un tipo elegante. Se esfuerza en ser galante, con una chica de alicante. Tutti bailan, tutti cantan, tutti ríen, tutti frutti. Tutti son ben ferutti, la fiesta es para tutti. En el pueblo ya hay mujeres, y si hay mujeres hay plan. Que vellos en dolores, de los capullos en flores. O esta historia se termina, mantiene una conclusión. Viendo la televisión, se evita la inmigración. Los chicos de plan, que son los que están, están dispuestos a hacer las revoluciones. Los chicos de plan, que locos que están, pues las mujeres solo traen complicaciones. Los chicos de plan, están como un plan, asustados ante tantas expectaciones. Que son los que están, los chicos de plan, los chicos de plan, que son los que están, que son los que están, los chicos de plan, los chicos de plan, que son los que están, que son los que están, los chicos de plan. ¡Priple! ¡Priple!